Hola, soy Pablo Chico de Kutman y soy el profesor del curso de Kubernetes para desarrolladores de Open Webinars. Kubernetes es una tecnología muy potente que nos permite desplegar aplicaciones de cualquier escala en el cloud. Pero en este curso vamos a ver los conceptos necesarios para consumirlo desde desarrollo. No entraremos en configuraciones avanzadas de Kubernetes ni de cómo desplegar estos clústeres en el cloud. Pero sí veremos los conceptos que necesitamos para consumir Kubernetes desde desarrollo. Uno de estos conceptos es los ingres. En principio, nuestros servicios corriendo dentro de un clúster puede que necesiten estar accesibles de manera privada dentro del clúster o puede que necesitamos exponerlos a Internet. Para exponerlo a Internet hay varias maneras. Se puede hacer exponiendo un puerto en las máquinas del clúster, se puede hacer exponiendo un load balancer, pero una manera muy potente y muy sencilla es utilizar ingres.controllers. Un ingres.controller básicamente es un proxy, en este caso veremos un ejemplo con Nginx, que nos va a permitir, utilizando el domain de la request que está llegando al ingres.controller, pues que redirijamos esa request a distintos spots dentro de mi clúster. En este caso vemos que tenemos un ingres.controller de tipo Nginx, escuchando Internet en el puerto 80 y en el 443 con certificados, con HTTPS, y es el que va a recibir todo el tráfico público que le entra al clúster. En función del dominio con el que se hace la petición, pues vamos a poder definir reglas dentro del Nginx.controller que nos redirijan, pues si viene con este host a este pod, si viene con este host a este otro pod, y si viene con el mismo host que al principio, pero con un path en concreto, a un pod distinto. Así que bueno, en el curso veremos cómo configurar todo esto de una manera práctica, y si queréis saber más de Kubernetes y cómo utilizarlo desde desarrollo, os dejo aquí un enlace con toda la información del curso.